Ayer me levanté feliz dispuesto a cumplir todos mis sueños Pero justo en mi barrio quitaron el agua Quería lavar la losa pero no había agua Quería cagar pero aún no llegaba al agua Me iba a bañar pero nada que llegaba al agua Iba a ser alguien en la vida pero no había agua Así que me compré una botella y me bañé con ella Y 10 segundos después llegó la puta agua Celebré sacando a pasear a mi pipí de goma Le hablé a Dios sobre mis problemas y sobre la perra que odio Y me puse una venda en el pecho para mejorar Y ya, eso hice ayer Gracias por ver, que te crezcan las tetas ¡Hasta, hombre! No deja dormir ni mierdas de mi mamá ¡Que se va a mover, se va a mover! Chisto, chisto, que los gemelos van a decir algo Flacuchenta, hijueputa Gas, pareces un espagueti Mami, sin tetas no hay paraíso Derecha Marica, marica, déjame empezar Déjame empezar, hijueputa y ya Vamos a probar la táctica de esa tipa A ver, a ver, es con los deditos ¡Ay, hijueputa, sí sirve! ¡Sirve pa' un culo! ¿Qué puta juego cree que puede contra mí? Pues ni mierda ¡Ay, hijueputa, sí! ¡Ay, hijueputa, sí!